Una vez cuando tenía 10 años e iba a natación, una niña se estaba ahogando Porque el pinche maestro loco aventó a la niña a la alberca profunda Porque según él, así aprendían a nadar Pero era el primer día de la niña, ¿cómo iba a aprender a nadar así? Entonces la pobre chamaquita no salía del fondo del agua Y dice el maestro Denle tiempo, ahorita sale Entonces su mamá que estaba presente, sale corriendo a intentar salvar a su hija Pero no sin antes dar una cachetadona al maestro Entonces a duras penas saca por los pelos a la niña del agua porque ella tampoco sabía nadar Entonces si se tiraba se iba a ahogar también Y al final la niña media petateada le dice a su mamá Ya aprendí a nadar mamita Una vez mi novia y yo vimos algo que tenía el poder de explotar el universo completo Porque estábamos en Little Caesars comprando una pizza Pero en eso me dice mi novia Mira, mira, mira Y yo de ¿Qué, qué? ¡Mía califa! Pero en eso volteo y era un muchacho con el uniforme de dominos Formado en la fila para comprar una pizza de Little Caesars Y yo de ¡Qué traicionero! Y en eso agarra a mi novia y de la nada va con el muchacho Le toca el hombro y le dice La decepción, la traición amigo Pero en eso el chavo se quedó viendo a mi novia muy aterradoramente Como con la mirada de las mil pizzas Y nos dio mucho miedo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Una vez tenía un amigo que casi lo meten a la cárcel Porque él tenía una novia de 14 años y él 19 añitos Porque un día su novia le dijo Y él aceptó ir Pero sus papás no sabían que Adolfo tenía 19 años Y ya que estaban ahí e iban a comer Agarra y le pregunta el papá de la niña a Adolfo Y tú ¿Cuántos años tienes, mijo? Ya te ves peludo Y agarra y dice Adolfo Y agarran y se quedan mirando el papá y la mamá Y empiezan a decir Fuera de mi casa, chamaco del diablo Porque ellos pensaban que tenía 15 o 16 No 19 Y en eso los papás dijeron Que iban a contratar un abogado Para que lo metieran al bote Pero Adolfo se salvó Porque lo bueno es que no habían hecho el sinrespeto Porque si no, Adolfo ahorita estaría cumpliendo su condena Una vez mi novia insultó a unos borrachitos Que estaban perdidos buscando una discoteca Porque estábamos en el Hotel Barceló Dando la vuelta en un autobús Por todo el hotel Pero en eso, en una parada Se sube una bola de 7 chamacos gritando ¡Antro! 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 Y en eso nos preguntan Amigos, ¿ustedes saben dónde está el antro? Y nosotros de Sí, sí, nosotros les decimos Pero en eso agarro Y ya después de 5 minutos Hace una parada el autobús Y les digo ¡Vamos, vamos! ¡Aquí es! ¡Ustedes primero! Y esperamos a que se bajaran Y se cerraran las puertas del autobús Y ya que bajaron todos Agarra y les dice mi novia ¡Adiós, tontos! Y el autobús arrancó Porque nosotros les dimos la ubicación de las albercas De hecho, dice la leyenda Que aún siguen buscando el antro Una vez por poco Hago una explosión de tamarindo natural En la camioneta de mis papás Cuando andábamos en carretera Porque íbamos para Riviera Maya Pero yo tenía ganas de ir a tirar los troncos Y ya me había aguantado como 9 horas Entonces no había ni un baño cerca Hasta que vimos un restaurante que tenía baños Y me bajo rapidísimo al baño Y me dicen los mamones Este baño solo es para clientes Y volteo a ver las mesas Y no había ni un alma Y agarro y le digo ¡Está bien! ¡Prepárame una mojarra! Solamente para poder entrar a los baños Y al final, ya que terminé Salí corriéndome a la camioneta Y ahí dejé la mojarrita A ver, a ver ¿Qué pasó? Una vez cuando tenía 6 años Me emborraché por culpa de mi papá Porque estábamos en una fiesta Y a él le habían servido una copa de vino Pero yo estaba re aburrido Y ya me quería ir Entonces le dije ¡Mamá! ¡Ya me quiero ir de esta fiesta de viejito! Entonces él me respondió Nada más se acaba este vino Y nos vamos papito Y yo agarré y dije ¡Ah! Pues me lo tomo yo de un centón Y se acaba Pero yo no sabía que el vino Te podía dejar pedo Entonces como me lo tomé todo de una Más al rato terminé todo mareado Y borracho Y ni podía caminar Una vez tenía un chofer Que pensaba que yo estaba loquito Porque me reía solito a veces Cuando él y yo Estábamos solos en el carro Porque algunas veces Don Benito me iba a buscar a la escuela Y me dejaba en mi casa Y a veces en el camino Como que el pantalón me rozaba los huevos Y me daba un chingo de risa Entonces me reía a carcajadas En los asientos de atrás Pero yo estaba así de ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Van a pensar que estás loco! Y efectivamente sí lo pensaba Porque se me quedaba viendo por el retrovisor así Y un día le dijo a mi mamá Que me llevara con un psicólogo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Una vez mi hermano el macaco Me asustó de muerte Y yo pensaba que me iba a ir con chabelo Para el cielo Porque yo me había cortado la mano Con unas tijeras Entonces como me asusté Le grité a mi mamá que viniera A ayudar Pero me escuchó macaco primero Entonces fue donde yo estaba Me ve la herida Y me dice Mira como te está saliendo sangre Se te va a salir la vida por ahí De una vez me despido de ti Entonces me puse a llorar Porque yo no me quería desvivir Y el pinche macaco Siempre que me cortaba Me decía que se me iba a salir Toda la sangre Por ese huequito Entonces según yo Para que no pasara eso Me ponía el dedo en la herida Según yo Para tapar la hemorragia Una vez por culpa de mi primo Tizok Corrieron a su papá del trabajo Por andar descargando jueguitos En la Play Store Porque un día Andaba aburrido en su casa Y le dijo a su papá Papi tú Me prestas tu dispositivo móvil Y su papá se lo prestó Pero le dijo Si te llegan a mandar Whatsapp Me lo traes Entonces Tizok Empezó a descargar Un chingo de juegos Pero llegó el momento Que el celular Ya no tenía más espacio Y agarra el bruto Y empieza a borrar aplicaciones Entre ellas Whatsapp Y justo El jefe de su papá Le había mandado un mensaje Que se uniera A una junta muy importante Pero por culpa de Tizok No se dio cuenta Y al final Lo corrieron de la chamba Y a Tizok Le sumieron la mollera a golpes Una vez Mi suegra Dejó en ridículo A mi novia En frente de mis papás Porque estábamos comiendo Mis papás Y yo En casa de mis suegros Pero en una de esas Sale la plática De que mi novia Cuando era chiquita Dormía mucho Entonces mi novia Para defenderse Le dijo a su mamá Oye mami ¿No será que estaba enfermita? Y en eso responde Mi suegra En frente de todo Tú lo que eres Es huevona Fodonga y floja Que enferma Ni que ocho cuartos Porque hasta la fecha Nomás te la pasas durmiendo Y mi novia De la pena Nada más Se tapó la cara Con el mantel de la mesa Y casi se mete Abajo de la mesa Con tal de no pasar Tanta vergüenza Una vez Un repartidor de comida Se robó mi celular Y se fue corriendo En su moto Porque yo había pedido Un pollo rostizado Pero luego Cuando llegó el repartidor Con mi pollito Me dijo Amiguito Me compartes el código Que te mandamos Por SMS Y yo no sabía Que onda Porque no me habían Mandado ningún código Entonces agarra Y le digo No lo encuentro compa Y me dice A ver Dame tu cel Yo te ayudo a buscarlo Entonces Se lo doy por una apertura Que tiene el portón Y agarra Y pues yo si dije Dentro de mi No se lo vaya a llevar Pero en eso Escucho como vuelve A arrancar la moto Y se oye un Y nada más Me quedé así Ya valió Verga mi cel ¿Verdad? Porque no tenía Llave del portón Ni carro Para perseguirlo Pero lo bueno Es que al final Marqué a la pollería Y corrieron al repartidor Y a mi me dieron Mi cel Además Me regalaron Un pollito gratis Una vez Mi papá me traumó Con una historia Muy loca Que dijo Porque fui Y le dije Pa Cuéntame una historia Chistosa Que te haya pasado Para contarla En mi canal Y agarra Y se queda pensando Y me dice Ah si tengo una Y le digo Échala Y me dice Pues es que una vez Vi como decapitaron A un señor En una cantina Con un machete Y yo estaba ahí Y lo vi todo Y cuando terminó De contar según él Su historia graciosísima Me quedo así Y eso que tiene De chistoso Y como mi mamá Estaba ahí Le dice a mi papá Que te pasa chucho Te dijo chistosa No traumática Y si Que onda con mi papá Está re loco Perdóname mi niñita